Les presentamos las noticias de hoy martes 12 de marzo En desarrollo, allanamientos en la zona 3 capitalina El Ministerio Público coordina allanamientos en el asentamiento anexo Colón Argueta, zona 3 capitalina En el operativo participan agentes de la Policía Nacional Civil y soldados del Ejército de Guatemala Los allanamientos se dan como seguimiento a un ataque armado contra investigadores Ocurrido el 9 de marzo Camión se accidenta en el kilómetro 58 de la ruta al Salvador Probial informa que un camión accidentado obstruye el paso de vehículos en el kilómetro 58 de la ruta al Salvador Barberena Santa Rosa Se recomienda precaución a los automovilistas mientras se efectúan las labores para retirar el transporte Expulsan a Mareros Salvadoreños Como resultado de la coordinación de trabajo entre Interpol México e Interpol Guatemala Las autoridades mexicanas en la frontera El Carmen Malacatán San Marcos entregaron al salvadoreño Héctor Oswaldo González Pérez de 32 años Para ser expulsado del país y puesto a disposición de las autoridades salvadoreñas Importante captura de narcomenudeo en el Amparo Zona 7 3.225 cápsulas con crack 2.475 cápsulas y 470 colmillos con cocaína Además de una pistola ilegal por eso fue capturado Lester de 35 años por investigadores de la DIPANDA Que lo interceptaron en la colonia Amparo 1 Zona 7 en un trabajo de vigilancia especial Otra presunta extorsionista capturada Investigadores de la división especializada e investigación criminal DEI en la zona 3 de Quexaltenango reportan la captura de Jimena de 30 años Sindicada del delito de extorsión según una orden de captura girada el 24 de febrero por un juzgado de Quexaltenango Con este caso suman 259 las capturas por extorsión durante este año El gobierno español nombra a Clara Girbao como nueva embajadora en Guatemala El gobierno español aprobó este martes la designación de la diplomática Clara Girbao como embajadora de España en Guatemala La nueva embajadora en el país centroamericano estaba destinada hasta ahora en la representación permanente de España Ante la Unión Europea como consejera coordinadora a cargo de los grupos de trabajo de relaciones con África, Caribe y Pacífico Para más información visita nuestra página izavalentetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez para Izavalentetv y Radio Feilo Música 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 Música